El oro es algo más que un simple metal precioso. Es un símbolo de riqueza, prestigio e historia que ha fascinado a la humanidad durante miles de años. Pero ¿alguna vez te has preguntado? ¿Cómo se obtiene el oro? No hablamos solo de las joyas y monedas que ves en las vitrinas, sino de cómo exactamente este brillante material es extraído desde las profundidades de la Tierra y convertido en los icónicos lingotes o piezas que conocemos. El proceso puede sonar simple. Encontrar oro en la naturaleza, extraerlo, procesarlo y obtener el producto final. Pero la realidad es mucho más fascinante. Implica mover montañas de roca, utilizar herramientas de alta tecnología y procesos químicos avanzados. Para entender realmente lo que significa hacer oro, hay que conocer el intenso trabajo que sucede detrás de escena. Por curioso que parezca, el oro que se extrae de una mina puede representar solo alrededor de 3 gramos por cada tonelada de roca. Lo que nos da una idea de la inmensa cantidad de recursos que se utilizan para obtener incluso la fracción más pequeña de este metal. Cada año, la industria mundial produce unas 3.000 toneladas de oro. Pero este número se torna pequeño cuando lo comparamos con todos los minerales que deben ser procesados para llegar a esta cantidad. El origen del oro El oro que conocemos hoy tiene un origen fascinante que comienza en las explosiones de supernovas, donde las temperaturas y presiones extremas transformaron elementos ligeros en metales pesados como el oro. Sin embargo, este valioso metal no se generó en la Tierra. Hace unos 4.000 millones de años, durante el periodo conocido como el Bombardeo Intenso Tardío o Gran Bombardeo Tardío, la Tierra fue golpeada por una lluvia masiva de meteoritos. Estos meteoritos, ricos en metales pesados, trajeron consigo pequeñas cantidades de oro que se incrustaron en la corteza terrestre y, en algunos casos, alcanzaron las capas más profundas del planeta. Pero el viaje del oro no terminó ahí. Gracias a los movimientos de las placas tectónicas, este metal fue empujado y concentrado en vetas accesibles. Además, los fluidos hidrotermales, corrientes de agua caliente cargadas de minerales, transportaron el oro desde las profundidades hasta grietas en la roca, formando los depósitos que conocemos hoy. Con el tiempo, la erosión natural lo liberó de la Roca Madre, acumulándose en depósitos aluviales en los ríos. El oro no solo es un metal precioso, es un recuerdo tangible de los eventos cósmicos que dieron forma a nuestro mundo. Cada gramo de oro que tocamos tiene un pasado estelar. Exploración El primer paso para obtener oro es encontrarlo, y no estamos hablando de pepitas visibles a simple vista. Hoy en día, la mayor parte del oro está oculta en las rocas, invisible a simple vista y en cantidades microscópicas. Los geólogos comienzan por analizar el terreno, buscando áreas con características geológicas que puedan indicar la presencia de oro, como vetas de cuarzo o suelos asociados con antiguas actividades hidrotermales. Pero los métodos modernos no se limitan a la simple observación. Se utiliza tecnología aérea avanzada para buscar depósitos. Equipos como sensores electromagnéticos transportados en drones o aviones sobrevuelan un área objetivo. Estos sistemas son esencialmente gigantescos detectores de metales. Envían señales al suelo y devuelven información detallada sobre las características magnéticas y minerales presentes a cientos de metros bajo tierra. Este método permite a los científicos identificar partículas asociadas con arenas ricas en minerales metálicos. Una señal potencial de que el oro podría estar oculto allí. Una vez que encuentran una zona prometedora, el proceso se traslada al terreno donde se realizan perforaciones exploratorias. Máquinas perforadoras extraen largas columnas de roca desde las profundidades. Estas muestras se analizan en laboratorios especializados para confirmar si contienen oro, determinar en qué cantidad lo hacen, y evaluar si es económicamente viable iniciar una explotación minera en el área. No olvidemos que menos del 0,1% de las muestras globales resultan en minas operativas, lo que muestra cuán desafiante es este proceso. La extracción del oro dependerá del tipo de depósito que se haya identificado, superficial o profundo. Minería subterránea Cuando el oro está ubicado a mayores profundidades dentro de la corteza terrestre, el método a cielo abierto ya no es viable. En su lugar, se recurre a la minería subterránea. Esta involucra la construcción de complejas redes de túneles que pueden extenderse por decenas o cientos de kilómetros bajo tierra. Dentro de estas minas subterráneas, las condiciones son hostiles. Las temperaturas pueden llegar a los 60 grados Celsius y la visión es limitada. Para contrarrestar esto, las minas están equipadas con sistemas avanzados de ventilación y enfriamiento. En estos túneles, el proceso es similar al de las operaciones a cielo abierto. Perforar, volar con explosivos, remover roca y transportarla a la superficie para su procesamiento. Trituración y molienda La roca cargada de oro no parece en absoluto dorada. Más bien, contiene partículas diminutas de oro integradas con otros minerales. Por lo tanto, el siguiente paso es reducir el tamaño de estas rocas mediante una serie de trituradoras y molinos industriales. Este proceso ocurre en etapas. Durante la trituración primaria, la roca es triturada en enormes tambores giratorios de acero hasta alcanzar un tamaño más manejable, como pequeñas piedras o grava. Luego, durante la trituración secundaria, la roca triturada pasa por molinos que contienen bolas de acero gigantes. Estas bolas giran constantemente, pulverizando la roca hasta convertirla en una especie de arena fina. El resultado final es un polvo mineral muy fino que ahora se puede procesar químicamente. En este punto, la roca ya está lista para liberar su oro. Lixiviación Una vez que el mineral está reducido a partículas finas, se utiliza la lixiviación para separar el oro del resto de los minerales. Este proceso consiste en sumergir el polvo en una solución química que puede contener cianuro, aunque también se han usado otros químicos, como mercurio, en métodos menos modernos. El cianuro es el más común porque disuelve el oro de forma eficiente, permitiendo que éste pase a una solución líquida rica en oro. Sin embargo, el mercurio también se ha utilizado históricamente para amalgamar el oro, aunque su uso ha disminuido debido a su alta toxicidad y su impacto ambiental. Una vez que el oro está en la solución, se usa carbón activado para capturarlo. Luego, se realizan otros procesos químicos para aislar el oro y convertirlo en su forma sólida. Electroobtención En este punto, el oro ya está separado del resto de la mezcla, pero todavía no tiene esa apariencia característica que conocemos. Para convertirlo en metal sólido, pasa por un procedimiento conocido como electroobtención. Aquí, una corriente eléctrica es aplicada a la solución rica en oro, haciendo que las partículas metálicas se depositen en una placa conocida como cátodo. Este paso transforma el oro disuelto en finas capas metálicas. Estas capas son raspadas, recogidas y llevadas a la siguiente fase. La fundición El oro recolectado se somete a temperaturas extremadamente altas, de hasta 1.100 grados Celsius, en hornos industriales. En este punto, el metal se derrite y adquiere una apariencia líquida brillante. Luego, el oro fundido se vierte cuidadosamente en moldes, donde se enfría y solidifica en barras o lingotes. Cada lingote pesa alrededor de 25 kilos, con un nivel de pureza inicial de aproximadamente 90%. Pero el proceso aún no termina. Las barras se refinan más mediante procesos como la electrorefinación, una técnica que garantiza una pureza del 99.99%. Solo entonces se consideran aptas para ser comercializadas a nivel global. Desde las profundidades de la Tierra hasta los hornos de fundición, el oro atraviesa un viaje increíble que combina tecnología, ciencia y esfuerzo humano. Por eso, cada lingote que vemos cargado en una bóveda o convertido en joyería, representa más que simple riqueza. Es un testamento del ingenio humano y de la historia misma de nuestro planeta. Y hasta aquí el fascinante recorrido de hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este.